¿Cuál es la situación de los dos detenidos por este feminicidio? Rautel Astudillo, que ya nos dijo el fiscal que no lo conoce y es el supuesto implicado en la muerte de Ariadna, se entregó esta madrugada a la Fiscalía Especializada de Feminicidios de Nuevo León, esto fue en Monterrey, y en estos momentos está viajando a la Ciudad de México, quizá haya llegado. Veíamos que Rautel Astudillo es quien aparece en los videos que presentó Claudia Sheinbaum tiene una orden de aprehensión aquí por feminicidio. Al momento de entregarse en Monterrey, estaba acompañado por su abogado, un abogado de nombre Marcus Grifaldo, ahí dijo que es inocente. La otra detenida es la novia de este señor, la novia de Rautel, de nombre Vanessa, hoy se llevó a cabo la primera audiencia en su contra, ella también está acusada de feminicidio de Ariadna, a ella la detuvieron ayer en la madrugada en Ecatepec, sus abogados pidieron la duplicidad del término, y el viernes se va a definir situación jurídica, no cuesta mucho trabajo pensar cuál va a ser. Mientras tanto, el juez le dictó prisión preventiva, y va a seguir en el penal de Santa Marta. Vamos a regresar al tema, gracias por los comentarios que estamos recibiendo, y sí, en efecto, ¿cómo puede haber dos peritajes tan distintos? Uno en el que diría o afirmaría que el cadáver de la víctima no estaba golpeado, y otro que sí, que presentaba golpes. Nos acaba de decir el fiscal de Morelos que en el de ellos, en el de Morelos, también marcan, registran que el cadáver de la joven presentaba golpes. Vamos a regresar al tema un poco más adelante.